Yo era libre desde siempre, sin saber de ti Yo era libre desde siempre, sin saber de ti Yo era libre desde siempre, sin saber de ti Sin saber de ti hasta un día de septiembre que te vi Hasta un día de septiembre que te vi Y así fue lo de nosotros, un encuentro como otro Dos miradas, abrazo y amor de paso, nada ¡Gracias!